El socoo sentimiento es, no dejes a distancia vivir en nuestro amor. No dejes de la distancia, no dejes de la distancia, en ti y en tución, en ti y en tución. No meditan los heridos, no meditan los heridos, que me quieres ir con tu amor, que me quieres ir con tu amor. ¡Eso! ¡Bien bailadito! ¡Bien bailadito! Contigo en esa lucha de ti, contigo en esa lucha de ti, tengo una lección de amor, tengo una lección de amor. Y en la luz que ya no lo mía, en la luz que ya no lo mía, nunca me ap線es de mi amor. ¡Eso! ¡Vamos para una web y tal! ¡Vamos! 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 No te dañes el dolor, no te dañes el dolor No le tienes más de amor, no le tienes más de amor No te dañes el dolor, no te dañes el dolor Algún día, algún día, algún día, algún día No te dañes el dolor, no te dañes el dolor No te dañes el dolor, no le tienes más de amor Algún día, algún día, algún día, algún día, algún día No te dañes el dolor, no te dañes el dolor ¡Vamos!